Bueno pues esta de aquí es la Multicam Black de Tenba, es una mochila con una capacidad bastante generosa y con un diseño muy llamativo En primer lugar por este acabado entre negro con esas manchas de camuflaje que hace que sea una mochila llamativa Pero lo mejor sin duda alguna es el diseño, el interior, los diferentes compartimentos y todo lo que ofrece para poder transportar nuestro equipo de una forma segura y sobre todo muy cómoda Por fuera vamos a verla, para empezar tenemos la parte frontal, en esta parte frontal encontramos este diseño tan característico que se puede ver en otras mochilas del mercado Que es así como táctico, con una especie de cinta las cuales tienen unos huecos que mediante correas, enganches y demás puede dar mucho juego para poder llevar ahí otro tipo de accesorios o incluso bolsas enganchadas Luego tenemos unas cintas en la parte superior y en la parte inferior que junto a este bolsillo de aquí nos permite por ejemplo llevar el trípode de forma cómoda Simplemente abrimos el bolsillo, sacamos esta bolsita y aquí introduciríamos una de las patas del trípode para que no se resbalase hacia abajo Luego con esta cinta apretamos y llevamos el trípode en esta parte de una forma muy cómoda Si es un trípode más ligero, más chiquitito, más liviano lo podemos llevar también en esta parte de aquí, en este bolsillo lateral Aunque este bolsillo tiene como principal función pues por ejemplo llevar una botella con agua Bueno, seguimos Luego en la parte superior tenemos una cremallera o mejor dicho dos cremalleras La primera da acceso a este bolsillo de aquí en el cual podemos llevar por ejemplo la documentación, tarjetas de memoria, un disco duro, un bolígrafo, una libreta, lo que queramos Es un bolsillo que no es extremadamente grueso pero si lo suficiente para llevar todo este tipo de accesorios de una forma cómoda y sobre todo muy accesible Y luego el siguiente bolsillo es un bolsillo con una cremallera que está protegido para que no entre el agua Y ahí es donde vamos a poder guardar por ejemplo nuestro ordenador portátil o nuestra tablet Eso sí, el tamaño está pensado para equipos con una diagonal de pantalla de 14 pulgadas Así que tenlo en cuenta Es un bolsillo muy acolchado para proteger el equipo de forma óptima y bueno pues con un acabado de gran calidad Vale, visto todo esto, ¿qué más? Vamos a la parte trasera Aquí en la parte trasera lo que son las cintas De nuevo tienen diferentes ajustes para poderlas amoldar a nuestra propia complexión Si somos más anchos o más delgaditos o lo que sea Estas cintas se pueden ajustar perfectamente a cualquier tipo de usuario Tienen un acabado muy robusto y bueno pues son también muy cómodas con este acolchado Que hace que el peso se reparta muy bien Además cuando llevemos la maleta especialmente cargada Vamos a tener esta parte de aquí abajo que es para sujetar la maleta a la zona lumbar Que no se mueva y sobre todo para que el peso de nuevo quede perfectamente repartido Y podamos estar con la maleta durante más tiempo sin importar el peso que haya en su interior Y ahora sí, antes de ver cómo es el interior de la mochila Vamos a ver las opciones que hay para acceder a él Tenemos tres La primera es con este bolsillo superior Un bolsillo que nos daría acceso a la parte de arriba de lo que es el interior de la propia mochila Luego tenemos un bolsillo en este lateral que nos permitiría por ejemplo Colocar la cámara en ese hueco para sacarla de una forma rápida Y luego tenemos la tercera apertura que sería la principal Que está colocada en la parte trasera Esto es importante o es interesante por diferentes motivos El primero que aporta un extra de seguridad Ya que para acceder a ese interior de la mochila Tendríamos que quitárnosla para poder abrir y ver todo el equipo al completo La segunda es que si estamos de viaje por ejemplo Estamos en exteriores y nos quitamos la mochila y la ponemos en el suelo Pues si el suelo está mojado o lo que sea Se mancha la parte de fuera, la parte que no está en contacto con nuestra ropa De modo que esta parte trasera está perfectamente limpia Te vuelves a poner la mochila Y aunque la parte exterior esté un poquito sucia Con un poquito de agua, barro o lo que sea Bueno, la parte interna, la que va ahí en contacto con tu espalda Está limpia Una trasera que no lo he dicho Pero que también está perfectamente acolchada Y que además viene con un diseño El cual permite que el aire transpire Y que la espalda no sude demasiado Y si, también tenemos una tira que nos permite por ejemplo Colocar la mochila en un trolley Para llevar de forma más cómoda cuando vamos de viaje Pero bueno, hablando de lo que es el interior La capacidad de esta mochila es muy amplia Y además es muy personalizable Si queremos ir cargado con todas nuestras lentes Un dron, varios cuerpos de cámaras, etc Vamos ajustando los diferentes separadores Y vamos colocando todo el material Además no solamente tenemos un buen número de separadores Sino que estos son de muy buena calidad Para proteger el interior incluso del roce entre ambos Por ejemplo, entre dos objetivos, etc Y si todo esto te pareciese poco La mochila también viene con una funda protectora Para esos días con un clima mucho más extremo Donde llueve mucho Y aunque la mochila está preparada para aguantar la lluvia Lógicamente no es lo mismo cuatro o cinco gotitas De un día de lluvia normal Que un buen chaparrón, ¿no? Así que bueno, poco más Esto es todo lo que ofrece esta mochila de Tenba Y si te gusta todo el tema Si quieres que te muestre más mochilas Más bolsas Más soluciones para llevar tu equipo De forma segura y cómoda en el día a día O en cualquier tipo de situación Pues ya sabes Déjame un comentario Y te traigo más propuestas como estas Te traigo más Gracias por ver el video.